Nos prometió que sería nuestra ayuda Dios de poder y príncipe de paz Nos prometió que sería nuestro Padre Y nos ama con amor que no cesará Pues encontré que sus promesas son verdad Es todo lo que dijo que sería Mis palabras al decirlas podrían Lo que Cristo es para ti Maravilloso es No lo puedo creer Maravilloso es Más que mi corazón Él va después De mi pensar y grandes sueños El todo es El todo es Para mí existir Todo para mí Y mucho más Más que grandioso Es fantástico Más asombroso Dios maravilloso Dios maravilloso Jesús Cristo para mí Gracias Señor Te lo vamos Me asombra El saber que el Rey de Gloria Hubiera Hubiera Vivir en mi corazón Me asombra El saber Que el me ama Cuando pienso Quien es Él Quien es Él Y quien soy yo Maravilloso es No lo puedo creer Maravilloso es Más que mi corazón Él va después De mi pensar Y grandes sueños Él Todo es Para mí existir Todo para mí Y mucho más Más que grandioso Es fantástico Más que grandioso Más asombroso Dios maravilloso Es fantástico Más asombroso Dios maravilloso Dios maravilloso Es fantástico Más asombroso Más asombroso Dios maravilloso Más asombroso Más asombroso Es fantástico Dios maravilloso Es fantástico Dios maravilloso Dios maravilloso Es fantástico Es fantástico ¡Gracias!